Casino Colchagua continúa entregando premios millonarios. Esta vez, con una apuesta de 750 pesos, un cliente de la comuna de Las Cabras que decidió mantener su identidad en el anonimato, se llevó 12.581.150 pesos en una máquina de azar. El martes pasado pagamos 51 millones de pesos y ahora nuevamente estamos pagando 12 en las Quick Heat Latinum, como lo pueden ver, un premio bastante importante para este casino. El cliente decidió guardar su identidad, pero es un cliente bien nacido de Las Cabras y que ya se llevaba en otras oportunidades premios importantes, no solamente en estas máquinas, sino también en otros progresivos. Los ejecutivos manifestaron que con estos premios, Casino Colchagua mantiene su liderazgo de ser el más pagador de Chile. Casino Colchagua